Porque ellos traen un discurso en donde todo está mal, el caso del precio de la gasolina, pero también, imagínense cuánta difusión por el lamentable secuestro de los migrantes. Y no deseando de que se encontraran con vidas sanos, salvos, no, sino que por ahí, como lo del huracán en Acapulco, o antes, con la pandemia, o lo del abasto de medicamentos, como buitres, es temporada de sopilotes, por la cuestión política, pero aquí está. Aquí está Chiapas, pero no los voy a convencer. Entonces, ¿qué les digo a todos y a ellos de manera respetuosa? Que tenemos concepciones distintas y que aceptemos que no debe de haber pensamiento único, que debe de haber pluralidad y respetarnos.